Países Bajos amplía su toque de queda hasta el 2 de marzo. La Agencia Nacional de Salud holandesa afirma que dos tercios de las nuevas infecciones proceden de la variante británica. Unas noticias poco alentadoras que llegan un mes después de que el país iniciara su campaña de vacunación a los colectivos más vulnerables con dosis del preparado de Pfizer y BioNTech. Mientras los 27 Estados miembros de la Unión Europea aceleran las vacunaciones, han recibido una petición desde la Comisión. La presidenta von der Leyen les llama a donar a Ucrania parte de sus vacunas contra la COVID-19. Kiev acaba de lanzar su campaña de vacunación con 8 millones de dosis del programa COVAX para el acceso equitativo a la vacuna, hasta 5 millones de la China CoronaVac y 12 millones de AstraZeneca y Novavax. Pero con un país de unos 40 millones de habitantes no es suficiente y el presidente ucraniano ha pedido ayuda a la UE. Hemos acordado suministrar a Ucrania vacunas de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Novavax, ha dicho el presidente de Ucrania. La primera fase comenzará este mes. Nuestros médicos, militares y la Guardia Nacional recibirán la vacuna. En Francia, el ministro de Sanidad ha instado al personal sanitario a vacunarse después de recibir él mismo su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Un gesto para disipar las dudas sobre el fármaco inglés que se ha demostrado poco eficaz contra la nueva variante sudafricana. Pero Olivier Véran defiende que esa variante no se ha detectado ampliamente en Francia. En Italia se está vacunando ya al primer grupo de mayores de 80 años que no están en residencias y a los niños con la ayuda de payasos. Está previsto que esta segunda fase de la campaña finalice a finales de abril. Portugal es ya el cuarto país del mundo con mayor índice de nuevos casos de COVID-19, a pesar de que el número de muertes del lunes fue el más bajo en tres semanas. Pero los hospitales portugueses siguen completamente desbordados.